El inicio fue que se olvidaba muchas cosas. Yo pensaba que era tema de por la edad. De la compra, que tenga que ir a la tienda varias veces, de no, a veces no reconocer a personas. En las comidas principalmente, pues, se le olvidaba de echarle algunos condimentos a la comida. Que era entre una mujer activa, que era una mujer que mismo las cosas a la casa se podía hacer, y ya no, sus necesidades, ya tiene pañales, ya te hablaba más. En el baño, para ducharse, tú veías que no se duchaba como era, o era reacia a ducharse. Pienso que lo más duro primero es que tú veas que, en el caso de los hijos, que veas que tu madre ya no, 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 ni te reconoce, ni, 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 ni es la misma de siempre. Llegas a la conclusión de que tiene un problema. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, que como indica su nombre, supone un deterioro neuronal en las personas. Todavía no se sabe realmente el origen, es una incógnita, pero se habla de que hay una proteína que impide que las conexiones neuronales tengan lugar. Causa que el cerebro no pueda transmitir las acciones que quiere realizar al cuerpo. Entonces empieza por un tipo de desorientación, pérdida de memoria, pero también afecta a la psicomotricidad de la persona, a la actividad diaria. Entonces causa esa frustración ver que necesitan ayuda de otra persona cuando ya han estado toda la vida trabajando solos y esforzándose para sacar adelante a la familia. Lo normal es a partir de los 70 años cuando, digamos, el ámbito natural del Alzheimer. Sí hay casos en los que se da bastante antes. Hemos visto casos con 60 años e incluso antes de los 60 años. Cuanto más jóvenes son, más rápidos en el deterioro. Sufren un deterioro, digamos, exponencial. Cuando se le detecta a una persona ya bastante mayor, 75, 80 años, el deterioro de la enfermedad ocurre de una forma más progresiva, no tan drástica. Muchas veces el primer problema de la persona cuidadora cuando surge el Alzheimer es negarlo. No, negarlo porque cree que su padre o su madre sigue siendo la que era antes. La persona ya no va a volver a hacer lo que hacía antes posiblemente y no podemos exigirle que haga lo que hacía antes. Prevenir es imposible más ahora mismo, digamos que científicamente se está estudiando. Lo que sí las recomendaciones es lo básico, mantener una vida activa, ejercicio físico, una alimentación equilibrada. Se suele decir que cuando el corazón está sano, el cerebro está sano, es decir que la alimentación y la actividad física es básica. También la relación social. Cuando nosotros hablamos con las personas, pues para nosotros es un automatismo, pero sin embargo es un trabajo bastante importante para el cerebro y que puede provocar que se deteriore tarde. Entonces siempre es recomendable para las personas, obviamente, que sufren Alzheimer o están en sus inicios, establecer unos horarios y que ellos vayan entendiendo que hay que hacer cada cosa en cada momento. Nosotros aquí principalmente nos basamos en la estimulación cognitiva, que sería una vez se detecta la persona que tiene el signo, nuestro fin sería evitar que ese deterioro vaya a un ritmo avanzado. Es decir, trabajamos la memoria, las gnosis, las praxias, el ejercicio físico, las funciones ejecutivas. Todas las funciones cognitivas que el ser humano trabaja día a día de forma casi involuntaria, pues nosotros las trabajamos aquí para que no se pierda. Desde Aldefa queremos darte las gracias por colaborar con nosotros. Gracias.